Música Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento. Vamos a dar inicio a la clase número 10 de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. En la clase de hoy vamos a trabajar en las funciones exponenciales y en las funciones logarítmicas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar en una primera instancia definiendo la estructura de la función exponencial, analizando la gráfica que representa una función exponencial en dependencia de cómo sea la base de esta función. Y vamos a analizar aplicaciones a las funciones exponenciales. Posteriormente vamos entonces a definir el número Euler en términos precisamente de esos modelos para aplicar o resolver situaciones, problemas con las funciones exponenciales y vamos a definir los logaritmos y las propiedades de los logaritmos que nos van a permitir posteriormente resolver problemas que involucren las dos funciones al tiempo. Vamos entonces a iniciar dando una ambientación, una introducción a lo que nos vamos a encontrar cuando hablemos de una función exponencial. Entonces para dar la introducción a esta función nos vamos a valer de la función f de x definida como x a la 2 y la función g de x definida como 2 a la x. Vamos a tener entonces presente que la función f de x definida de esta forma es una función exponencial. Vamos a analizar entonces el comportamiento para los pares ordenados que pertenezcan a la gráfica de cada una de las funciones para que analicemos cómo es la estructura de una función exponencial, qué comportamiento se evidencia en una función exponencial. Para el ejemplo en particular entonces voy a considerar los valores numéricos menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Y para cada uno de estos valores que va a tomar la variable x vamos entonces a analizar cuál es la imagen que arroja la función f de x para cada uno de estos valores particulares y cuál es la imagen que arroja la función g para cada uno de esos valores particulares. Entonces vamos a comenzar haciendo el análisis para la función f de x. ¿Cuál será el valor que toma la función f de x cuando evaluamos x en menos 4? ¿Qué valor tomará esta función cuadrática cuando evaluamos x en menos 4? 16 Si evaluamos x en menos 4 lo que tendríamos que aplicar es la potencia menos 4 elevado a la 2 que lo que significa es que vamos a multiplicar el número menos 4 por sí mismo una cantidad de dos veces. Menos 4 por menos 4 nos da como resultado 16. Entonces ahora vamos a analizar cuál será el resultado que obtenemos cuando cambiamos x por menos 3. ¿Qué resultado arrojará la potencia menos 3 al cuadrado? 9 Muy bien institución educativa rural el Jordán Y si x vale menos 2 ¿Qué resultado encontramos para f de x? 4 Excelente Y si x vale menos 1 1 Y si x vale 0 ¿Cuál es el resultado de considerar 0 a la 2? 0 Excelente Y nuevamente Si x vale 1 Obtenemos como resultado final 1 Si x vale 2 Nuevamente el resultado es 4 Si x vale 3 es 9 Y si x vale 4 es 16 ¿Cierto? Excelente Muy bien institución educativa F. Gómez Vamos ahora a analizar ¿Cuáles serán las imágenes que encontramos para la función g Cuando evaluamos x en menos 4 En menos 3 En menos 2 Etcétera, etcétera, etcétera ¿Cuál será el resultado que encontramos para g de x Cuando x vale menos 4? Entonces Vamos a analizar Que Cuando x sea menos 4 Lo que vamos a tener que considerar es 2 a la menos 4 2 a la menos 4 Que por propiedades de potenciación Es lo mismo que 1 Sobre 2 a la 4 Pero ¿Cuánto es 2 a la 4? 2 a la 4 es la potencia En donde Tenemos que multiplicar esa base 2 Por sí misma Una cantidad de 4 veces Muy bien Excelente 16 Entonces tenemos que La imagen que vamos a encontrar para g Cuando x valga menos 4 Es precisamente 1 dieciséis Y lo vamos a consignar en nuestra tabla 1 dieciséis Eso está claro hasta allí Excelente Ahora Continuemos con el mismo análisis Ya no evaluemos la función g en menos 4 Sino que Vamos a evaluar la función g en menos 3 ¿Qué resultado obtenemos para la función g Si la evaluamos en menos 3? ¿Cuánto es 2 a la menos 3? ¿Qué resultado obtenemos? ¿Seguro? Lo voy a hacer 2 a la menos 3 Es lo mismo que 1 sobre 2 a la 3 ¿Cuál es el resultado De la potencia 2 a la 3? Muy bien Institución Educativa Presbítero Julio Tamayo 1 octavo Porque 2 a la 3 Es la potencia 8 O sea Es el resultado 8 ¿Sí? Entonces voy a consignar nuevamente Ese valor en nuestra tabla 1 octavo Y entonces ¿Cuál será el resultado? Cuando ya no evaluamos A la función g En menos 3 Sino que queremos evaluar A la función g En menos 2 ¿Qué encontramos para g Cuando x vale menos 2? Muy bien Excelente Un cuarto Y si x No vale Menos 2 Sino menos 1 ¿Qué encontramos para la función g Cuando x vale menos 1? ¿Qué encontramos para la función g 1 medio? Eso está muy bien Ojo Si x vale 0 ¿Cuál es el resultado Que encontramos para 2 a la 0? 1 Excelente Por propiedades de la potenciación Por propiedades de la potenciación Definimos que Toda potencia Con base diferente de 0 Y exponente 0 Daba 1 ¿Sí? Entonces 2 a la 0 da 1 Ahora Si x Ya no va a tomar valores negativos Sino positivos En el caso particular De 1, 2, 3 o 4 ¿Qué resultado vamos a encontrar Para esa función g? Cuando x vale 1 ¿Cuánto es 2 a la 1? 2 Y cuando x vale 2 ¿Cuánto es 2 a la 2? 4 ¿Y el siguiente quién será? Cuando x vale 3 8 Y finalmente En nuestro ejemplo Cuando x vale 4 16 Ahora sí En dependencia del análisis Que hemos encontrado Para valores numéricos particulares Menos 4 Menos 3 Menos 2 Menos 1 0 1 2 3 Y 4 Vamos a mirar ¿Cuál es el comportamiento? Cada una De estas parejas ordenadas Las podemos ubicar Como un punto En el plano cartesiano ¿Cierto? Para graficar La función f Y para graficar La función g Resulta que Si ubicamos Los puntos En el plano cartesiano De todas estas parejas ordenadas Que son puntos Que van a pertenecer A la gráfica de f Vamos a encontrar Que la curva Que representa Esa función f Es ¿Qué curva? Nosotros ya sabemos ¿Cuál es la gráfica Que representa Este tipo de funciones? ¿Qué vamos a encontrar Cuando ubiquemos En el plano cartesiano El punto Menos 4,16 Menos 3,9 Menos 2,4 Menos 1,1 ¿Sí? 0,0 1,1 2,4 Etcétera 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 ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cuál es la gráfica Que representa La función f? Como es una función cuadrática ¿Cuál es la gráfica Que la representa? ¿Qué estructura Tiene esa curva? Una parábola Muy bien Institucional Educativa San Andrés Una parábola La gráfica Que representa La función f de x Es una parábola Vamos a analizar ¿Cuál es la gráfica Que representa La función De la forma 2 a la x? O sea La función exponencial ¿Cómo queda la curva? ¿Cuál es la curva Que la representa? Y eso lo vamos a hacer En la siguiente diapositiva Entonces ¿Qué podemos ¿Qué análisis podemos sacar De esta tabla? Miremos que Mientras Los valores de x Crecen De menos 4 a menos 3 Porque menos 3 Es más grande que menos 4 De menos 3 a menos 2 Porque menos 2 Es también más grande que menos 3 Y a la vez más grande que menos 4 Y así sucesivamente Mientras los valores En la variable independiente crecen ¿Qué le pasa a las imágenes? Para esa función exponencial Las imágenes crecen Y crecen rapidísimo Si analizamos el cambio De menos 4 a menos 3 No hubo un cambio muy grande Apenas fue de una unidad ¿Cierto? Y en cada uno de esos cambios Que analizamos El intercambio fue de una unidad Pero miremos ¿Qué pasó con las imágenes? Las imágenes pasaron de ser Un número muy pequeñito Un número casi cero Hasta que rápidamente Se volvieron un número grandísimo Comparado con el cero ¿Sí? Entonces Esa función exponencial Lo que nos va a mostrar En su gráfica Que la representa Es o un crecimiento Muy rápido O un decrecimiento Muy rápido ¿De qué va a depender? De la base En dependencia De cómo sea la base De esa función exponencial Entonces O la gráfica Es una curva Que crece muy rápido Muy rápido O es una gráfica Que O es una curva Que decrece Muy rápido Muy rápido Y eso lo vamos a analizar En la siguiente diapositiva Hasta acá está claro El análisis Bien Entonces miremos En la siguiente presentación En donde ya vamos a definir Propiamente La función exponencial Ya no con ayuda De una tabla Con valores particulares Que era más o menos Como una ambientación Sino que ya la vamos a definir Formalmente Una función exponencial Con base B Es una función Que tiene esta forma F de X Igual A B a la X Vamos a hacer las gráficas De la función exponencial ¿Sí? Lo que estábamos haciendo En la presentación anterior Era Haciendo un análisis De los comportamientos De los valores Que arrojaba Cada una de las funciones Como ya conocíamos La función cuadrática Ya sabíamos Cuál era la curva Que la representaba Pero como no conocemos La gráfica De la función exponencial Lo que hicimos De una manera introductoria Fue analizar El comportamiento De los valores Que tomaba La función exponencial Y nos dimos cuenta Que para ese ejemplo En particular 2 a la X En la medida En que los valores De X Iban creciendo Las imágenes También iban creciendo Pero iban creciendo Muy rápido Ya ahora Por medio De la definición formal Vamos a estructurar Vamos a caracterizar Esa gráfica Que va a representar Las funciones exponenciales Y que van a tener Dos estructuras En dependencia de Cómo sea la base De esa función exponencial ¿Sí? Entonces Decimos Que una función exponencial Que tiene base B Es una función Que tiene esta estructura B a la X A diferencia De la función cuadrática En el caso particular O pudimos haber considerado Una función cúbica En fin A diferencia de esas Nos vamos a dar cuenta Que Una función polinómica Lineal Cuadrática Cúbica De grado 4 5 Etcétera 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 Es una función En donde La base Es la variable Y el exponente Es un número conocido Por ejemplo X a la 2 La base es una variable El exponente Es un número conocido La función cúbica La base es una variable El exponente Es un número conocido Es 3 Etcétera Etcétera En una función exponencial Sucede lo contrario Vamos a fijar una base La vamos a fijar Y lo que vamos a poner a variar Es el exponente ¿Sí? Entonces esa función Que tiene esta estructura Va a cumplir que B es un número real Pero no es un número real cualquiera Es un número real que es Positivo Y diferente de 1 ¿Sí? Para que consideremos F de X De la forma B a la X Siendo esta la representación De una función exponencial B va a ser un número real Positivo Y diferente de 1 Y X Es un número real Cualquiera Positivo Negativo Incluso 0 Como lo hicimos en el ejemplo anterior Teníamos 2 a la X 2 Que estaba representando la base Era un número que era Positivo Diferente de 1 Y a X Le dimos valores cualquiera Negativos Positivos Incluso el 0 Eso está claro hasta allí Bien Entonces vamos a analizar Con un caso particular En el ejemplo Del ejemplo anterior ¿Cómo quedará la gráfica Si F de X es 2 a la X Y nos vamos a ayudar Con esos valores Que ya habíamos encontrado Que cuando De X tomaba el valor De menos 4 La imagen que obteníamos Era un dieciséisavo Que si de X tomaba el valor De menos 3 La imagen que encontramos Era un octavo Y así sucesivamente Para que ubiquemos Esos puntos En el plano cartesiano Y nos demos cuenta De cómo queda La estructura O la gráfica De esa función Voy a indicar Las coordenadas Que consideramos Menos 1 Menos 2 Menos 3 Menos 4 1 2 3 Y 4 Y voy a considerar Entonces Valorcitos para Y Decíamos Cuando X Valía menos 4 F de X En la presentación anterior La llamamos G Es indiferente Aquí la vamos a llamar F Valía Un dieciséisavo O sea que La coordenada Que tenemos que marcar Para hablar De un dieciséisavo ¿Sí? Es un valorcito Que es Mucho, mucho Más pequeñito Que uno Es Una De dieciséis Partes En las que Hemos dividido La unidad Una de dieciséis Partes En las que Hemos dividido La unidad O sea que La coordenada En el plano Cartesiano Queda como No es que Queda muy pegadita Queda casi que Pegadita Al eje X No toca al eje X Pero queda muy Pegadito al eje X Y habíamos dicho Cuando X Ya vale menos 3 Ya el número Es un octavo Es más Es más grande ¿Cierto? Es coger Una De ocho Partecitas En las que Hemos dividido La unidad Ya no es tan pequeñito Como un dieciséisavo Es un poquito Más grande Entonces podríamos Pensar Que lo subimos Un poquito más Un octavo Lo subimos Un poquito más Pero resulta Que cuando decíamos Que X valía Menos 2 Encontrábamos Que para X Menos 2 La imagen Era un cuarto ¿Recuerdan eso? Que la imagen Era un cuarto Entonces es Un poquito más Arriba Y decíamos Cuando X Es menos 1 Entonces evaluar 2 a la menos 1 Era lo mismo Que tener Un medio O sea Que cuando X Sea menos 1 El par ordenado Que vamos a considerar Es menos 1 Como un medio Entonces seguimos Incluso subiéndonos Un poquito más A la mitad De la distancia De 0 hasta 1 Y decíamos Y ese fue el análisis Que hicimos Cuando X Valía 0 Considerar 2 a la 0 Es lo mismo Que tener 1 O sea Que cuando X Vale 0 La imagen Es 1 ¿Cuál es el punto En el plano Cartesiano? Es esta coordenada Y de ahí en adelante Ya los números Empezaron a crecer Súper 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 Rápido Porque entonces Decíamos Cuando X Es 1 Ya la gráfica Se nos va a brincar Hasta 2 Porque nos da 2 a la 1 Que es 2 Y cuando X Es 2 Ya brinca Hasta 4 Y cuando X Es 3 Brinca Hasta 8 Y luego cuando X Es 4 Ya se va Para 16 Y ni sigamos Pensando Porque ese número Va a crecer Mucho más Mucho más rápido Si quisiéramos Unir esos puntos Con una curva suave Entonces ¿Qué encontramos? Que esa curva Tiene más o menos La forma Y se fue Y siguió creciendo Tiene un crecimiento Exponencial Y era el análisis Intuitivo que hacíamos En la medida En que X Crece Las imágenes Crecen Pero crecen Rapidísimo Eso está claro Hasta allí Ese es el ejemplo Particular De una función Exponencial Que tiene una base Que es positiva Y que es diferente De 1 Pero Si pensamos En la recta real Acá está el 0 Acá está el 1 Si a mí La condición Que me ponen Para esa base B Es que sea Un número positivo Y diferente De 1 Entonces yo sé Que ese número B Puede ser Puede ser Cualquier valor A la derecha Del 0 Siempre que no Tome el 1 Y cualquier valor A la derecha Del 0 Siempre que no Tome el 1 Hace que se consideren Dos situaciones O ese valorcito Está entre 0 Y 1 O Ese valorcito Está después de 1 Es mayor que 1 Eso está claro Hasta allí Y entonces El ejemplo Que acabamos de analizar Es para una función Exponencial Que particularmente Tiene una base Que es mayor que 1 La base De esta función Es mayor que 1 ¿Qué pasa Si consideramos Una función exponencial Que sea De base positiva Pero que la base No sea mayor que 1 Que sea un número Que esté entre 0 y 1 Un numerito ahí Un numerito entre 0 y 1 Vamos a mirar Analizar Cómo queda la gráfica De una función Que tenga por ejemplo Esta estructura G de x Igual a Un medio Un medio Es un número positivo Pero es menor que 1 ¿Cierto? A la x Es una función exponencial Que tiene base Menor que 1 Pero mayor que 0 ¿Eso está claro hasta allí? Y vamos a analizar Qué pasa ¿Sí? Qué pasa con los valores Para esa función ¿Cómo se comportan? Entonces vamos a considerar Casos particulares Me voy a ayudar Con una Con una tablita x Y g de x Y voy a analizar Los siguientes casos Digamos Cuando x Valga menos 10 Cuando x Valga Menos 5 Cuando x Valga Menos 1 Analicemos el 0 ¿Por qué no analizar el 0? A ver qué ocurre Cuando x Valga 0 Y nuevamente Digamos Cuando x Valga Para aprovechar Este espacio Y cito Cuando x Valga 5 Y finalmente Cuando x Valga 10 Para que hagamos La relación ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evaluar Cada uno de estos valores particulares Que hemos considerado para x En nuestra función g A ver Qué resultado Obtenemos Y entonces Pensamos ¿Cuánto nos dará? Un medio A la menos 10 Un medio A la menos 10 Y acá Sí que es importante Que tengamos presente El uso de las propiedades De las potencias ¿Sí? El uso de las propiedades De potenciación Porque hay que hacer Muchos cálculos Con potencias Entonces lo tenemos Que tener presente Un medio A la menos 10 Es lo mismo Que 2 Sobre 1 A la 10 O sea Es lo mismo Que 2 A la 10 Y allí Tenemos que hacer 2 Por 2 Por 2 Por 2 Por sí mismo Por sí mismo Una cantidad De 10 veces ¿Qué resultado Encontramos Para 2 A la 10 1024 Ese es el resultado Para 2 A la 10 Entonces Ubicamos La pareja La primera pareja Ordenada Que hemos encontrado Que cuando X valga Menos 10 G de X Vale 1024 ¿Eso está claro? ¿Eso está claro Hasta allí? Ahora Cuando X valga Menos 5 Entonces Entonces ya no Vamos a evaluar X En menos 10 Sino En menos 5 Ya no vamos A considerar El menos 10 Sino que lo que Vamos a considerar Es el menos 5 Cuando X Valga Menos 5 ¿Cuánto da Un medio A la menos 5? Es lo mismo Que 2 Sobre 1 A la 5 Que es lo mismo Que 2 A la 5 Y esa potencia Es multiplicar 2 Por 2 Por 2 Por 2 Por 2 5 veces ¿Cuánto nos da eso? 32 Muy bien Institución Educativa Rural El Jordán 32 Entonces lo consignamos En la tabla 32 Si ya X No vale Menos 5 Sino menos 1 ¿Cuánto nos da Un medio A la menos 1? Así Rapidito ¿Cuánto nos da? 2 Y si X Vale 0 ¿Cuánto nos da Un medio A la 0? 1 Y si X Vale 5 ¿Cuánto nos da Un medio A la 5? ¿Seguro? Un medio A la 5 Tenemos esta situación Un medio A la 5 O sea 1 a la 5 Sobre 2 A la 5 1 a la 5 Es 1 Y 2 a la 5 32 Un 32 ¿Sí? Un medio A la 5 Da un 32 Y lo consignamos Un 32 Eso está claro Hasta allí O sea O sea ¿Cuánto nos dará El resultado Para G Cuando X Valga 10 Un medio A la 10 Un 1 Sobre 1024 Hasta allí Queda claro Lo que estamos Haciendo Entonces vamos A considerar Esos puntos En el plano Cartesiano Nuevamente ¿Cierto? Para que analicemos Si la curva De la función Exponencial Cuando la base Era mayor que 1 Quedó de esta manera ¿Cómo quedará La curva De la función Exponencial Cuando la base No es mayor que 1 Sino menor que 1 En todos los dos casos Mayores que 0 Pero O a la derecha El 1 O a la izquierda El 1 Entonces Si ubicamos Esos puntos En el plano Cartesiano Nos damos cuenta Que Por acá está Menos 1 Menos 5 Menos 10 ¿Sí? Entonces por acá También podemos Ubicar el 1 El 5 Y el 10 Cuando x Valía Menos 10 El resultado Era 1024 Se nos salió Del plano Ese número Cuando x Era menos 5 El resultado Era 32 Entonces pongamos Una alturita Por acá De 32 Para que tengamos Un punto De referencia De referencia Y el punto En el plano Cartesiano Va a quedar Más o menos En esta coordenada ¿Eso está claro Hasta allí? Cuando x Vale menos 1 El resultado Era 2 Cuando x Era menos 1 Perdón Cuando x Era 0 El resultado Era 1 Y de ahí En adelante Las Imágenes Se volvían Cada vez Más cercanas A 0 De una manera Muy rápida Cuando x Valía 5 Ya el resultado Era prácticamente 0 Cuando x Valía 10 Era aún Más cercano A 0 Y o sea Que mientras Más sigamos Creciendo Para x Los resultados Van a ser Cada vez Más Y más Y más Y más Pequeñitos Hasta tender A acercarse A 0 No se van a volver 0 Pero se van a tender A acercar a 0 ¿Cómo queda La curva Si unimos Esos puntos Con una curva Suave Queda más O menos Más O menos De esa manera Entonces Que nos damos Cuenta Que la función Exponencial Tiene un Comportamiento Creciente Si la base Es mayor Que 1 O tiene Un comportamiento Decreciente Si la base Es menor Que 1 En ambos Casos Bases Positivas Eso está claro Hasta allí Por eso Es que esta función En particular La función Exponencial Permite modelar Muchos Muchos Problemas De la vida Real De situaciones Reales De crecimientos Exponenciales O de Decrecimientos Exponenciales Ejemplos De problemas Que modelen El crecimiento Exponencial Puede ser El crecimiento Poblacional Cierto Analizar Cómo crece La población Transcurridos Una cantidad De años Cierto Entonces Se usa Un modelo Con una función Exponencial Cómo sería Un problema Que aplique Un decrecimiento La desintegración De sustancias Radioactivas Entonces También mirar Cómo se van Desintegrando Esas sustancias En la medida En que avanza El tiempo Una tiene Un comportamiento Decreciente Puede ser El ejemplo De las sustancias Y otra Tiene un ejemplo Un comportamiento Creciente Ascendente Y puede ser El ejemplo Del crecimiento Poblacional Eso está claro Hasta allí Muy bien Les voy a mostrar Varios Ejemplos De funciones Exponenciales Con bases Particulares Para que miremos Cómo es la estructura Y analicemos Que se conserva Se conserva Ese comportamiento En las primeras Gráficas Pintadas De color amarillo Verde Y lila Lo que vamos a analizar Son Funciones exponenciales Que tienen Una base Siempre Positiva Es condición De la definición Pero menor Que uno Entonces vamos a analizar Cuál es la gráfica De un terzo A la X Un medio A la X Dos tercios A la X Un medio A la X Fue el intento De gráfica Que acabamos De hacer Y ya habíamos Analizado Que tenía Esta estructura Y cada una De las otras Dos funciones Exponenciales Que tiene base Menor que uno Mantiene Ese comportamiento De que depende Que crezca O crezca Más rápido De los Valorcitos De las bases Porque como se van a tener Que calcular unas potencias Entonces eso va a tener Unas variaciones En los valores Pero el comportamiento De la curva Que representa Cada una de esas funciones Es un comportamiento Decreciente Ahora En la pantalla También muestro Ejemplos De gráficas De funciones Exponenciales Que tienen base Mayor que uno Siempre bases Positivas Pero en este caso Mayor que uno Entonces está el ejemplo De la función exponencial Tres a la X Dos a la X Incluso El ejemplo De la función exponencial Tres medios A la X Porque tres medios Es un número Que es mayor que uno Entonces como es mayor que uno Está dentro del análisis De este comportamiento De gráficas Que es un comportamiento Ascendente Siempre creciente En la medida En que avancemos Para los valores en X La curva crece Y crece rápidamente Sin medida Eso está claro hasta allí Miremos los ejemplos Un ejemplo que aplique Esas funciones exponenciales Y entonces tenemos En consideración El siguiente ejemplo Que modela Un crecimiento De bacterias Entonces la situación Problema Nos narra Lo siguiente El número de bacterias En cierto cultivo Aumentó De trescientas bacterias A seiscientas bacterias En un lapso de tiempo ¿Cuál? Entre las siete de la mañana Y las nueve ¿Cómo entendemos hasta allí Esa situación? Hay un cultivo De bacterias Fueron a chequear En algún momento Cuántas bacterias Habían a las siete de la mañana Y encontraron Que habían trescientas Y luego regresaron A las nueve de la mañana O sea Dos horas después Y resulta que dos horas después Ya se encontraron Con el hecho De que Habían seiscientas bacterias Las bacterias Aumentaron ¿Cierto? Crecieron De trescientas A seiscientas Entre las siete Y las nueve de la mañana ¿Qué información adicional Tenemos para esa situación Problema? Que ese crecimiento De esas bacterias Está dado Por una función Que tiene esta estructura F de T Igual A trescientos Por Dos Elevado a la T medios Esa es la función Que modela Ese crecimiento De las bacterias En ese cierto cultivo Me están diciendo Que Es precisamente Ese F de T El valor Que representa El número de bacterias En un tiempo T de horas ¿Cierto? En un total T de horas Es decir Para el caso particular De nuestro ejemplo Este trescientos Estaría representado Por F de Cero Es decir En un tiempo Cero No ha transcurrido Tiempo F de cero Sería trescientos Pero ¿Quién sería Seiscientos? Sería F de El tiempo Que haya transcurrido En horas ¿Cuántas horas Transcurrieron Desde las siete Hasta las nueve? Dos O sea Que según Este modelo F de dos Debería darnos Como resultado Seiscientos Porque esta función Lo que está modelando Es ese crecimiento De bacterias En donde F de T Arroja el número De bacterias Que hay Luego de que Han transcurrido T horas Entonces lo que Se nos pide Calcular es O estimar El número De bacterias Que Posiblemente Vamos a encontrar En ese cultivo Si vamos a las once De la mañana Y el número De bacterias Que vamos a encontrar En ese cultivo Si vamos a la una De la tarde ¿Cómo sería el análisis Que tendríamos que hacer? Yo voy a comenzar Mostrándoles Verificándoles Que en efecto Esta función Si modela Esa situación Problema Es decir Que si consideramos Como nuestro Tiempo inicial Nuestro tiempo cero Las siete de la mañana Vamos a encontrar En el cultivo Trescientas bacterias Y que si a partir De allí Empezamos a contar El tiempo que transcurre Entonces dos horas Después Les voy a verificar Que mediante Este modelo El número De bacterias Que vamos a encontrar Es Seiscientas Para que así Entonces hagamos La estimación Del número de bacterias Que podemos encontrar A las once De la mañana Es decir ¿Cuántas horas Han transcurrido Desde las siete De la mañana Hasta las once De la mañana ¿Cuántas horas? Cuatro Entonces vamos a encontrar Por medio del modelo Que resultado arroja F de cuatro Y cuando nos vayamos A preguntar Por el número De bacterias Que vamos a encontrar A la una de la tarde ¿Cuántas horas Habrán transcurrido En ese lapso De tiempo? Seis Entonces lo que vamos a encontrar Usando el modelo Es ¿Qué valor arroja F de seis? Sí Y así podremos dar Una respuesta Aproximada Estimada Al número de bacterias Que posiblemente Vamos a encontrar En el cultivo Entonces empecemos Verifiquemos Que cuando no han Transcurrido horas Es decir Estamos a las siete De la mañana En el cultivo Vamos a encontrar Trecientas bacterias ¿Qué vamos a hacer En esta función? Vamos a reemplazar T Por cero Vamos a reemplazar T por cero Entonces ¿Qué tenemos? Trescientos Por La base dos Elevado a La cero medios Pero es que ¿Cuánto es cero Dividido dos? ¿Cuánto es cero Dividido dos? Cero Y ya habíamos dicho Que una potencia Con base Diferente de cero Y exponente de cero Arroja como resultado Uno ¿Cuánto es Trescientos por uno? Trescientos Podemos verificar El hecho inicial Ahora ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a verificar A las nueve De la mañana Si Si es verdad Que habían Seiscientas Bacterias A las nueve De la mañana ¿Cuántas horas Han transcurrido? Dos Entonces vamos a evaluar F de dos Y si vamos a evaluar F de dos Entonces lo que tenemos Que hacer es Cambiar a ST Por el número dos ¿Cuánto es dos Dividido dos? Uno O sea que nos queda Trescientos Por dos A la uno Que es dos Y trescientos por dos Seiscientos Muy bien Esa función Si modela Nuestra situación Problema Entonces ahora si Estimemos Estimemos Demos respuesta A lo que nos piden Encontrar ¿Cuántas bacterias Habrán a las once? Habíamos dicho Que a las once De la mañana ¿Cuánto tiempo Había transcurrido Desde las siete De la mañana? Cuatro Entonces vamos a evaluar F de cuatro ¿Qué tenemos que escribir? La expresión Que define la función F de T Pero cambiando T por cuatro Trescientos Por dos A la cuatro Medios Pero es Muy bien Muy bien Excelente Cuatro medios Da como resultado Dos Y la potencia Dos a la dos Es la potencia Cuatro Y trescientos Por cuatro Nos da mil doscientos Muy bien Excelente Y entonces Finalmente ¿Cuántas bacterias Habrán a la una De la tarde? ¿Cuántas horas Han transcurrido Desde las siete De la mañana Hasta las Hasta la una De la tarde? Seis Entonces vamos a evaluar F de seis Ya me están dando La respuesta Muy bien Trescientos Por dos A las seis medios Que es lo mismo Que es lo mismo Que calcular Trescientos Por dos A la tres Que es ocho Y trescientos Por ocho Da dos mil cuatrocientos Dos mil cuatrocientos Muy bien Muy bien Muy bien Institución educativa Rural El Jordán Eso está claro Hasta allí Entonces ¿Qué acabamos De hacer? Acabamos de modelar Una situación Problema De la vida Real Usando Funciones Exponenciales Muy bien Otros problemas Que nos podemos encontrar En nuestra cotidianidad Es precisamente Los problemas Que involucran Intereses Interés compuesto En el caso particular Y resulta Que ese tipo De situaciones También se modela Con funciones Exponenciales Solo que Esas funciones Exponenciales Tienen ya Una cierta Característica En su formación Lo que vamos A aprender Es a Modelar Problemas De interés Compuesto Usando Esta expresión Y en esta expresión Lo que vamos A conocer Es lo siguiente Si se invierte Una cantidad P sub cero A una tasa De interés Y Capitalizada N periodos Entonces Entonces La cantidad De dinero Después de un tiempo T Está dada Por esta expresión ¿Qué vamos A interpretar En esta expresión? P de T ¿Quién? ¿Qué información Nos va a arrojar P de T? P de T Lo que nos va a arrojar Es la cantidad Que vamos A obtener Después de ese Cierto Tiempo Con esas Capitalizaciones Y con ese Interés ¿Sí? En dependencia De una cantidad Inicial P sub cero Que hemos Encontrado Es decir P de T Va a ser El valor Final Que vamos A encontrar Luego de unas Condiciones Dadas En un problema Particular P sub cero P sub cero Ya dijimos Que era La cantidad Inicial Y Va a ser El interés Al que vamos Digamos Voy a poner Un ejemplo Particular El interés Al que vamos A ahorrar Un cierto Dinero ¿Cierto? Que nos lo dan En porcentajes Nos pueden decir Vea Es que la tasa De interés Es del 12% Anual O la tasa De interés Es del 20% Anual ¿Cierto? Entonces ese Y Que va a representar Ese interés Lo vamos a considerar Pero no en porcentajes Sino En su representación Equivalente En decimales O sea Que si nos dicen Que vamos a ahorrar Algo Al 12% Este Y Va a estar representado Por el número decimal 0,12 Que es el que representa El 12% Eso está claro Hasta allí Ahora Vamos a entender Que es Esos Esos periodos Que representa Ese N Entonces resulta Que en ese problema Que nos vamos a imaginar De ahorrar un dinero En cierto lugar Con una cierta tasa De interés Nos dicen Ah pero es que Esa tasa de interés Se capitaliza Trimestralmente Entonces allí Es donde hay que analizar Como el interés Era anual ¿Cuántos Trimestres Tiene un año? ¿Cuántos Trimestres Tiene un año? Cuatro Entonces Ese CCN Va a representar Esos cuatro periodos Los cuatro trimestres Que tiene el año ¿Sí? Y T Va a ser el tiempo Que vamos a tener Nuestra platica ahí Ahorrada Nuestro dinero Para saber finalmente Cuánto Lo que vamos a recibir Que puede ser Un año Pueden ser dos años Tres años Diez años Cien años Cien años No tampoco Diez años En fin Eso está claro Hasta allí Vamos a resolver Así como lo hicimos En el caso anterior Un ejemplo Aplicado precisamente Al interés Compuesto Vamos a identificar En ese ejemplo Quién es El capital Inicial Quién es El interés Anual Pues Qué valor Representa Ese interés Cuántos Periodos Hay para ese interés Durante Cuánto Tiempo Vamos a tener Ese capital Allí Y finalmente Cuánto Vamos a recibir En un ejemplo En el ejemplo Que tengo en pantalla ¿Sí? Entonces vamos a leer Esa situación Problema Y nos dicen Si un fondo De ahorros Paga interés Al 12% Anual Que está Capitalizado Trimestralmente Entonces ¿Cuánto dinero Le será entregado Dentro de dos años Si ahorra Hoy Mil pesos? ¿Qué me están Preguntando? ¿Cuánto dinero Voy a recibir Si al día Si al día de hoy Ahorre mil pesos A una tasa De interés Del 12% Anual Que está capitalizada Trimestralmente? ¿Cuánto dinero Vamos a recibir? Entonces Vamos a hacer uso Lo voy a recordar Por acá Del modelo Del modelo Para este tipo De problemas Y es PDT Que sería igual A un capital Inicial Por Uno más Ese interés Dividido El número De periodos Elevado A la NT Número de periodos Por tiempo Vamos a identificar Los datos En este problema En nuestro problema ¿Quién sería P sub cero? ¿Quién sería P sub cero En nuestro problema? Mil Muy bien Ahora ¿Quién es I En nuestro problema? Muy bien Muy bien Excelente Cero coma doce ¿Quién es N? Cuatro Porque hay cuatro Trimestres en el año ¿Y Quién es T? ¿Durante cuánto tiempo Vamos a tener ese dinero Allí en ese fondo? Durante dos años ¿Qué nos piden encontrar? Nos piden encontrar PD2 O sea Evaluar ese modelo Cuando T es dos Eso es lo que vamos a encontrar ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien Comencemos Reemplacemos PD cero es mil Que multiplica Uno más Cero coma doce Cero coma doce Dividido cuatro Elevado a la Cuatro por dos Ocho ¿Eso está claro hasta allí? Hacemos esas cuentas Hacemos esas cuentas numéricas Mil Que multiplica A Tenemos una Suma de fraccionarios Al interior del paréntesis Entonces vamos a sumar Entonces vamos a sumar Esos fraccionarios ¿Sí? Nos queda Luego de hacer la suma Esos fraccionarios Cuatro coma doce Dividido cuatro Elevado a la Ocho Y resulta Uno coma Cero tres Bien Mil Uno coma Cero tres Elevado a la Ocho Y ya es cuestión de hacer De calcular esa potencia Y multiplicarla por mil Aproximadamente Aproximadamente Ese resultado es Mil Doscientos Sesenta y siete Es decir ¿Cuánto dinero le será entregado Dentro de dos años Si hoy Ahorró mil pesos? Dentro de dos años Le van a entregar Aproximadamente Mil Doscientos Sesenta y siete Pesos Porque invirtió Mil pesos A una tasa de interés Del doce por ciento Anual Que se capitalizaba Trimestralmente Y tuvo ese dinero allí Durante dos años ¿Eso está claro hasta allí? Bien Excelente Los problemas De crecimiento O de crecimiento exponencial No se modelan Solo Con bases Particulares Que sean mayores Que uno O que estén Entre cero y uno Como los ejemplos Que hicimos anteriormente No solamente Se modelan Con eso De hecho Hay un número Que se llama El número Euler Que permite Modelar Cualquier Situación Problema Bien sea De crecimiento O de decrecimiento Exponencial Sin tener que Entrar a buscar Cuál es la base Que si la base Es dos Que si la base Es un medio Que si la base Es dos tercios No Hay un modelo Que usa El número Euler Precisamente Para modelar Todas esas situaciones Problemas De crecimiento Y de decrecimiento Exponencial Ese número Euler Se puede Aproximar Usando esa estructura Que acabamos de tener Para el interés Compuesto Pero Dándole unos ciertos Valores particulares A T A P Y al interés Si le damos Unos ciertos Valores particulares Entonces Si miramos Esta formulita Recordemos Que en la fórmula El interés Compuesto Aquí adelantico Del paréntesis Había un P Sub cero Un capital Inicial Si ese P Ese P Sub cero Lo cambiamos Por uno Entonces ya No lo tenemos Que considerar allí Cierto Y además La fórmula decía Dentro del paréntesis Uno más I sobre N Si ese I Lo cambiamos Por uno También Entonces nos queda Uno más Uno sobre N Y en el exponente Aparecía Para el interés Compuesto El producto De N con T Si consideramos Que es irracional Es decir Que tiene cifras Decimales Infinitas Y no periódicas Si Y es mediante Este número Euler Que lo podemos Aproximar Como 2,7 Aproximadamente Cierto Pero es un número Que tiene infinitas cifras Es ese número El que nos va a permitir Modelar problemas Sin tenernos Que preocupar Por la base La base Va a ser Ese número Euler Y ya en dependencia De lo que ocurra Con el exponente Entonces Esa situación Será un modelo De crecimiento exponencial O de crecimiento exponencial Entonces vamos a valernos De ese número Euler Que lo podemos Aproximar Con esa formulita Para definir De manera general De manera general Que el modelo Que permite Encontrar Crecimientos Y decrecimientos Exponenciales Va a ser precisamente El que tengo en pantalla Si M de T Igual A M sub 0 Por E E E es ese número Euler Que ya Aproximamos Elevado a la RT Sea cual sea La situación Que queramos modelar Crecimiento O de decrecimiento Podemos usar Este modelo Solo que Si nuestro interés Es Considerar Un crecimiento Digamos Crecimiento De bacterias Crecimiento De poblaciones Etcétera 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 Vamos a considerar Ese R Como un valor Positivo Y ese R Va a representar La rapidez De crecimiento La tasa De crecimiento Lo que En otras palabras Está Por ahí En textos Que se conoce Como la rata Si La tasa De crecimiento O la rapidez De crecimiento Si Ese va a ser R Positivo En el caso De modelar Un crecimiento Y negativo Si lo que Queremos modelar Es un Decrecimiento Exponencial Por ejemplo La desintegración De De sustancias Radioactivas Es lo que Se me ocurre En este momento Que sería Entonces La rapidez A la que Decrece Esa sustancia Eso está claro Hasta allí Entonces ¿Qué hicimos Hasta el momento? Estructuramos Analizamos Caracterizamos Una función Exponencial Con su forma Característica Y la gráfica Que la representa En las diferentes Situaciones En las que La base Sea mayor que uno O la base Sea menor que uno Pero siempre Positiva ¿Sí? Y Resolvimos problemas De aplicación A las funciones Exponenciales Usando Bases particulares En el caso En el que Modelábamos El crecimiento De bacterias Y Usando El interés Compuesto Luego Particularizando Esa fórmula El interés Compuesto Nos dimos cuenta Que podíamos Modelar Un número Euler Que nos iba A permitir Usar Un modelo General Para Modelar Situaciones De crecimiento O De decrecimiento Exponencial ¿De qué Depende? De cómo Sea R Si la rapidez De crecimiento Es positiva Entonces Es un modelo De crecimiento Si la rapidez De decrecimiento Es negativa Entonces Es un modelo De decrecimiento Eso está claro Hasta allí Bien Vamos ahora A definir Los logaritmos Que en relación Con lo que Veíamos en la clase Anterior Cuando hablábamos De funciones Inversas La función Logaritmo Va a ser La función Inversa De la función Exponencial Y viceversa La función Exponencial Es la inversa De la función Logaritmo Entonces Vamos a definir El logaritmo Para que Posteriormente Podamos resolver Ejercicios Que involucren Las dos funciones Al tiempo Exponenciales Y logarítmicas ¿Qué vamos a entender Por un logaritmo? Por un logaritmo Vamos a entender El exponente X Al cual Debe elevarse Una base A Para obtener Un número N ¿Sí? Ese exponente X Va a ser precisamente El logaritmo De N En base A ¿Cómo lo vamos a escribir Simbólicamente? X Que es el exponente Al cual Debe elevarse Una base A Para obtener Ese número N Lo vamos a escribir Usando el logaritmo Como Logaritmo de N En base A Pero es que Esto Va a tener Razón de ser Siempre que Se cumplan Unas ciertas Condiciones Como esta expresión La podemos ver En su representación Con funciones exponenciales De esta manera X Estoy escribiendo En símbolos Lo que dice En palabras X Es el exponente Al cual Debe elevarse Esa base A Para obtener El número N ¿Sí? Y lo escribimos En símbolos De esta manera Y resulta Que Como aquí En esta expresión Estamos involucrando La función exponencial Ya definimos Condiciones Que debe cumplir La base De esa función exponencial Para que esté Bien definida Tendrá que estar Bien definida Esta función Para que el logaritmo Tenga razón de ser Si no No va a tener Razón de ser Entonces Habíamos dicho Que A Tenía que ser Una base Positiva Y que no fuera Uno Entonces acá Vienen Y entendemos Por qué Estas condiciones Porque tiene que ser A positivo Y diferente De uno Porque es que Ese A Que es la base Del logaritmo Es la base De la función exponencial Y la base De la función exponencial No puede ser Un valor negativo Y tampoco puede ser El número uno ¿Sí? Ahora En los análisis Que habíamos hecho Para la función exponencial Bien fuera Que la base Fuera mayor que uno O menor que uno Las gráficas Que hacíamos Bien fuera Que tuvieran Un comportamiento Creciente O decreciente Siempre eran Gráficas Que Tenían valores Positivos O sea Las imágenes Las imágenes Para cada una De esas funciones Eran siempre Valores positivos Por eso La gráfica Nunca cortaba El eje X Siempre estaba Por encima Del eje X Bien fuera Decreciendo Acercándose A cero O creciendo Muy rápido Alejándose Del cero Pero no Tomaba Valores negativos Pues resulta Que esa representación De que A la X No arroja Valores negativos Es lo que está Ahora En manos De N Entonces Por eso N Tiene que ser También Un valor positivo Porque Porque es El resultado De considerar Esa función Exponencial A a la X Y esa función Exponencial No arroja Valores negativos A no ser Que se consideren Transformaciones Pero en esa En esa En esa característica En esa estructura Básica No arroja Valores negativos Entonces Por eso Se definen Estas condiciones Eso está claro Hasta allí Muy bien Pues entonces Vamos a aplicar Esta definición De logaritmo En ejemplos Particulares Vamos a encontrar Esos exponentes A los que hay que Elevar una base Para encontrar Un número Natural Un número positivo Un número Natural no Un número real positivo Vamos a hacer Unos ejemplitos Igual Que cuando hablamos De la función Exponencial Que hablábamos De función Exponencial Que tiene base Dos Hicimos la gráfica Función exponencial Que tiene base Un medio También hicimos La gráfica Luego modelamos Problemas con funciones Que tenían base Euler En los logaritmos También van a haber Unas bases Muy particulares Y en dependencia De esas bases Particulares Vamos a tener Un nombre Característico Para el logaritmo Y una notación Para que la Para que la La tengamos presente A la hora de Utilizar esos símbolos En la escritura Si vamos a considerar Un logaritmo Que tenga Base 10 Que la base De ese logaritmo Sea 10 Y 10 Es un número Que es positivo Y que no es el 1 Entonces A esa escritura Logaritmo En base 10 De n Que ya habíamos Dicho Que se podía Escribir Como una función Exponencial De la siguiente Manera 10 A la X Igual a N Si A ese logaritmo Le vamos a llamar El logaritmo Común Y como lo vamos a Identificar como Logaritmo Común No va a Necesidad De escribir Esa base 10 En la escritura Con símbolos Bastará con decir Log De n Igual a x Ya O sea que en los ejercicios Cuando veamos que Involucran un logaritmo Y no se le hace Explícita la base A ese logaritmo Es porque la base Es 10 Es porque ese logaritmo Es un logaritmo común Y es porque la representación Que tiene En funciones exponenciales Es 10 a la x Igual a n Eso está claro hasta allí Y para usar El número Euler Que tanto Es Usado En las funciones Exponenciales Entonces Cuando consideremos Un logaritmo Que tiene base Euler Número Euler Que la representación En forma De función exponencial De esta escritura Es E A la x Igual a n Entonces No se va a ser Necesario Especificar Ese Log De Sino que Simplemente Vamos a escribir L N Haciendo Uso De Su Expresión Que es El logaritmo Natural Cuando Cuando la base Del logaritmo Sea el Número Euler Ese logaritmo Va a recibir El nombre De Logaritmo Natural Y no va a haber Necesidad de escribir Log En base E Sino simplemente L N Entonces esto lo muestro Para que lo tengamos En consideración Cuando estemos Haciendo ejercicios Y nos aparezca Un L N De un Número Es un logaritmo Natural Es decir Es un logaritmo En base Euler Y si nos aparece Simplemente Un log De un Número Entonces es porque Es un logaritmo Común Es decir Es un logaritmo En base 10 Eso Está claro Hasta allí ¿Cuál será El número El exponente Al cual Hay que elevar Esta base 3 Para obtener El número 9 ¿Cuál será Ese exponente? Epa Muy bien 2 ¿Cómo podemos Verificar eso? Porque 3 Que es la base Elevado a la 2 Es igual a 9 ¿Sí? Entonces ¿Cuál es el exponente Al cual Hay que elevar El número 2 Para obtener 32? Muy bien 5 Porque 2 A la 5 Es igual A 32 Y el tercer Numeral Muy bien Un medio ¿Por qué? Porque 4 Elevado A la 1 Medio Que es La misma Escritura Equivalente A la escritura Raíz cuadrada De 4 Es lo que arroja Como resultado 2 ¿Sí? ¿Eso está claro Hasta allí? Y entonces ¿Cuál será el último? Menos 1 Menos 1 Muy bien ¿Por qué? Porque 10 A la menos 1 Que es lo mismo Usando las propiedades De la potenciación Que 1 Sobre 10 Luego de hacer esa división Ese cociente 1 sobre 10 El resultado es 0,1 ¿Sí? El exponente Al cual Hay que elevar Esa base Para que Nos dé 0,1 Es menos 1 Eso está claro Hasta allí Bien Así como cuando Vimos potenciación Y radicación Definíamos Unas propiedades Para potenciación Unas propiedades Para radicación Vamos a De la misma manera A definir Propiedades Para los logaritmos Para que En dependencia De cómo sea La estructura Que se nos presente Con los logaritmos Podamos resolver Y encontrar respuestas A preguntas Formuladas Entonces Las propiedades Que vamos a analizar Para los logaritmos Son Que El logaritmo En base B De un producto Lo vamos a poder Calcular Como El logaritmo En base B De M Más Logaritmo En base B De N El logaritmo De un producto Así se llama Esa propiedad El logaritmo De un producto Es la suma De los logaritmos Logaritmo De un producto Es la suma De los logaritmos Ojo Que suele aplicarse Más la propiedad Y pensar Y pensar Que el producto De logaritmos Es también La suma Es decir Esta propiedad Es diferente Muy diferente De considerar El hecho Logaritmo En base B De M Por Logaritmo En base B De N Eso No es No es Es diferente De considerar El logaritmo En base B De M Más El logaritmo En base B De N Es diferente Esa propiedad Está mal aplicada Está mal aplicada Muy mal aplicada Eso no se puede hacer Que si podemos Encontrar Que el logaritmo De un producto Es la suma De los logaritmos Y la podemos analizar De manera recíproca La suma De logaritmos Que tienen La misma base La suma De logaritmos Que tienen La misma base La podemos calcular Como el logaritmo Del producto De esas potencias Si Así la podemos Así la podemos aplicar Eso está claro hasta allí La primera propiedad Bien De manera similar El logaritmo De un cociente Si El logaritmo De un cociente Es La diferencia De los logaritmos Logaritmo Logaritmo De un cociente Diferencia De logaritmos Y la podemos leer De manera recíproca La diferencia De logaritmos Que tienen La misma base La podemos calcular Como el logaritmo Del cociente De esas potencias Ojo Con malinterpretar La propiedad Y pensar Que El logaritmo Que la división De logaritmos Es La resta De los logaritmos O más aún Que la división De logaritmos Es el logaritmo De una resta Eso no Se puede hacer Si Hay que entender Bien la propiedad Para que no la vayamos A mal utilizar Y eso nos puede generar Problemas Después ¿Sí? Entonces Logaritmo De un cociente Diferencia De logaritmos No Cociente De logaritmos Diferencia O logaritmo De la diferencia No Eso no Eso está mal Aplicado Hasta allí Me hago entender Vamos claros Hasta allí Bien Ahora Otra propiedad Que vamos a tener En consideraciones Que el logaritmo En base B De una potencia El logaritmo En base B De una potencia La vamos a poder calcular Como P veces El logaritmo En base B De esa base Solita De M Es decir Ese exponente De la potencia M a la P Baja como Producto Igual Si tenemos Un número Que multiplica Logaritmo En base B De M Lo podemos ver Como logaritmo En base B De M Elevado A ese número Ojo Mucho ojo Con pensar Que Si lo que tenemos Es este hecho Logaritmo En base B De M Todo elevado Digamos A la N Esto No es No es N veces Logaritmo En base B De M Difiere Difiere Ese hecho Con la propiedad Porque Es que En este Ejemplo N Es un Exponente De todo El logaritmo No solamente De M Que significa Esto acá Que tengo M Por M Por M Por M Por M P veces P veces En cambio En cambio Que significa Esta expresión De hecho Voy a usar La misma Letra Me parece Más conveniente Que significa Esta expresión Que tenemos El logaritmo En base De M De M Por M Por M De M Por M En base De M P veces Muy diferente A lo que ocurría Acá Eso está claro Hasta allí Otras dos propiedades Y comenzamos A solucionar Al menos Dos ejercicios Antes de que Terminemos La clase Otras de las propiedades Que podemos tener Y estas Las vamos a entender Como La composición Entre una función Y su inversa Que ya analizábamos En la clase anterior Que daba la identidad Daba X Entonces acá Lo que vamos a analizar Es Si yo voy a evaluar El logaritmo En base B De una función Exponencial Que tiene La misma base Entonces el resultado Es el exponente X Estoy componiendo La función Logaritmo Con la función Exponencial En la misma base Logaritmo En base B De B a la X Da X O Como la composición De funciones Con sus inversas Si era conmutativa Entonces puede ocurrir Lo contrario Que yo lo que vaya a analizar Sea Una función exponencial B B Elevado a Y que el exponente Sea precisamente Un logaritmo En la misma base B Elevado al logaritmo En la misma base Da El argumento Da X Si Da la identidad Esas propiedades También son Muy útiles En la solución De problemas De aplicación Eso está claro Hasta allí Bien Ahora sí Comencemos Ejemplos particulares Simplificar esta expresión Tenemos allí Un término Dos términos Tres términos Hay que Simplificar Esa expresión Y hay que hacer Obviamente Uso de las propiedades Que acabamos de desarrollar Para poder Simplificar Esa expresión ¿Qué podemos empezar a hacer? ¿Con qué propiedades Podemos empezar? Analicemos Esta 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 expresión Esta expresión Esta expresión Conocemos Los resultados Para cada uno De esos logaritmos Si Entonces Usemos Usemos eso ¿Cuál es el exponente Al cual Hay que elevar el 5 Para que nos dé 25? Dos Y el siguiente Muy bien Seis Y el siguiente Tres ¿Eso está claro hasta allí? Bien ¿Cómo se Opera Cada uno De estos términos? ¿Cómo se opera? Multiplicación De fraccionarios ¿Cierto? Un medio Por dos ¿Cuánto nos da? Uno Un tercio Por seis ¿Cuánto nos da? Muy bien El último Nos da dos Y entonces ¿Cuánto es el resultado De considerar Uno menos dos Más dos? Simplificamos Ya Salió Simplificamos Esa expresión Usando ¿Qué? Las propiedades De logaritmos ¿Eso está claro Hasta allí? Bien Ahora Resolvamos Una ecuación Una ecuación Que involucre Logaritmos Ya no Como las que podemos O hemos venido Trabajando Lineales Cuadráticas Una ecuación Que involucre Logaritmos Como ya no Podemos encontrar De manera explícita El exponente Al cual Hay que elevar Esa base E Para que de X Es que no sabemos Quién es X X es la variable Entonces acá Sí que se hace necesario Tener que usar Propiedades de logaritmos Logaritmo Mire La suma La suma De logaritmos Que tienen La misma base ¿Qué es eso? ¿Qué es la suma De logaritmos Que tienen La misma base? ¿Qué propiedad Podemos aplicar allí? Suma De logaritmos Que tienen La misma base Es el logaritmo Del producto O sea Podemos escribir Esto como Logaritmo Natural ¿De quién? De X Por X Menos 1 ¿Eso está claro Hasta allí? Muy bien Tenemos que usar Propiedades ¿Qué más podemos hacer? Podemos Cancelar Esos logaritmos Pero porque Lo que hacemos Es aplicar Esta propiedad Decíamos B ¿Cierto? B Elevado Al logaritmo En base B De una cantidad Daba Esa misma cantidad ¿Cierto? Como tenemos Una igualdad De dos expresiones Algebraicas Por la ley Uniforme En los números Reales Lo que apliquemos En un lado De la igualdad Lo aplicamos En el otro lado La igualdad Pensemos En que vamos A aplicar La función Exponencial De base Euler Es decir Lo vamos A escribir Como E Elevado A la logaritmo Natural De x Por x Por x Por x Menos 1 Y si aplicamos Base Euler En el lado Izquierdo Pues entonces Base Euler En el lado Derecho ¿Si? Y es esta expresión Explícitamente Explícitamente La que tenemos En la propiedad Y entonces La que teníamos En la propiedad Dice Base De la función Exponencial Igual a la base Del logaritmo Y ese logaritmo Es el exponente Queda solamente M O sea que en este caso Nos queda solamente X por x Menos 1 Eso está claro Hasta allí Y en el lado Derecho Ocurre Exactamente Lo mismo Y entonces Lo único Que nos queda Es 4x De ahí A que Cuando tengamos Esta expresión Es que se dice Se cancelan Los logaritmos Pero es que No es Propiamente El hecho De cancelarlos Porque Decir cancelarlos Es como si Lo enviara a dividir Y logaritmo La función O sea Como 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 decir Que mando A dividir Esa función Tendría que mandar Toda la expresión Cierto Pero lo que si ocurre Es que como se aplica Esta propiedad Entonces ese logaritmo Desaparece Y queda X por x Menos 1 Igual a 4x Eso está claro Hasta allí Y ya Y ya el proceso Que sigue Es Netamente Algebraico Netamente Algebraico Empezamos A aplicar La propiedad Distributiva Del producto Con respecto A la suma Entonces como Nos queda Una expresión Al cuadrado Eso va a representar Una ecuación Cuadrática Y para solucionar Una ecuación Cuadrática Hay que igualar A cero Entonces por lo que hice En este paso Y entonces allí Que tendríamos Que x a la 2 Menos 5x Es igual a cero Y factorizando Tendríamos Que x Como factor común De x menos 5 Es igual a cero Cuando un producto De factores Es igual a cero O cuando x sea cero O cuando x sea cinco Cierto Porque es O cuando este sea cero O cuando este otro sea cero Pero es que x X Representa La variable En mi condición inicial Cierto En mi ecuación inicial x Es variable En mi ecuación inicial Además x Tiene un problema Y es que x Es el argumento Está en el argumento De los logaritmos Que dijimos Por definición Que como tenía Que ser este número Para que el logaritmo Estuera bien definido O sea Este valor En este caso x Este valor x Menos 1 Este valor 4x Como tenía que ser Para que el logaritmo Estuera bien definido Tenía que ser mayor que cero O sea que esta solución Se descarta Y si esta solución se descarta Nos quedamos solamente con esta Si Que si la evaluamos Logaritmo de 5 Es un valor que está bien definido Logaritmo de 5 menos 1 O sea logaritmo de 4 Queda bien definido Y logaritmo de 20 Porque 4 por 5 da 20 También está bien definido Esta sería la solución Para nuestra ecuación Que involucra logaritmos Bueno Hasta acá Era como la intención De la clase de hoy Que trabajáramos Con las funciones exponenciales Y con las funciones logarítmicas Les recuerdo Que para la próxima clase La clase número 11 Vamos a tener Nuestro primer examen parcial El examen va a comenzar A las 10 en punto Si Y tiene una duración De una hora y media Entonces para que lo tengamos presente Les agradezco mucho Por la asistencia Y la participación en la clase Y los espero entonces En la próxima sesión Para que presentemos Nuestro primer examen parcial Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!